¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Hoy es día 11 de septiembre. Hoy se presenta el tráiler de este nuevo DLC, un tráiler nuevo del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a reaccionar aquí en el canal. Así que si eres Saiyan, o si no lo eres, eres otra raza de Dragon Ball Xenoverse 2 o englobado con Dragon Ball y quieres ver este tráiler, te recomiendo que le des al botón de like, actives la campanita, me sigas en redes sociales, que está en la descripción, porque esto comienza DLC 13, nuevo tráiler para Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Comenzamos con la reacción del directo de la escuadro de la tarde, que casi, casi lo pierdo. He tenido que grabarlo antes de grabar esta introducción, pero os lo dejo a vosotros en vuestras manos. ¡Vamos corriendo gente que no llegamos al tráiler! 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, madre mía, en mi vida había ido tan justo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Hemos llegado! ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado gente! ¡Hemos llegado para reaccionar al tráiler de este DLC! De este DLC número 13, Quantum City News, pensaba que no llegaba, ¿eh? Tenemos un problema gente, tenemos un problema gente, creo que están intentando interceptar las comunicaciones de Quantum City TV. ¿Eh? ¡Un momento! ¡No puedo controlar nada! ¿Qué narices está pasando, Kaioshin del tiempo? No tengo ni la más remota idea. ¡Ah! ¿Por qué no hace lo que yo quiero? Algo pasa con el control de la máquina. ¡Van a anular todo el sistema! ¿Llega bien la imagen? ¡Uy! Madre mía, la que está liando Hu, ¿eh? ¡Quiere enseñar algo, pero no puede! ¡Tenemos a Tarahansa! ¡Esto es solo el principio! ¡Quedaos con eso, eh! Sucesos históricos que nadie ha presenciado. ¡Son! ¡Ja! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí a esa fusión! ¡Oh, my God! ¡Gogita! ¡Gogita Dragon Ball Super! ¡Me encanta cómo lo presentan! Hay un detalle, aquí vamos a ver el aura. ¿Habéis visto que no está Broly, como ya dije, sin armadura? ¡Mirad el aura! ¡Esa aura es la que tendría que estar en Xenoverse 3! ¡Esa aura es espectacularísima! Las habilidades de los personajes también la han mejorado un poco. Es espectacular lo que estamos viendo en el tráiler. Han enseñado un poquito los movimientos de Gogeta en vídeo. ¡Ese diablillo no da más que problemas! Trunks, hay que averiguar lo que planea. Cierto, haré todo lo que pueda. No se sabe lo que va a planear Fu. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Es algo que Fu ha dejado atrás. Conviene que le echemos un vistazo. Vale, gente. Pues el siguiente personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 va a ser Caulifla. Fu sigue con sus experimentos. Y está pasando escenas. Me gustaría comentaros algo al respecto de lo que es el análisis de este tráiler que acabamos de ver. Al parecer Fu está yendo por partes del mundo que nosotros no estamos viendo. Quiere presentar un experimento que más o menos no se ha podido presentar mucho. Pero Fu se está dejando cosas por el camino. La Calle Sin sabe lo que trama. Está este DLC y yo creo que ¿en qué va a desembocar esto? Vale, vamos a ver este DLC. Que es perfecto. Que es increíble. Pero todo esto, el plan de Fu, ¿en qué va a desencadenar? Ya hay muchas escenas CGI. Ya hay muchas cosas. Yo sinceramente creo... Finalmente creo que... Cada vez cuando veo estas cosas... Me cabe la posibilidad de que pueda haber una entrega de Dragon Ball Xenoverse futura. Porque lo que estoy viendo ahora mismo es espectacular. O sea, lo que estoy viendo ahora mismo es espectacular. Y veo que Fuzz está dejando cosas en el camino que la Calle Sin el Tiempo va dejando. Tal vez en algún futuro veamos un anuncio de... No lo sé, no lo sé. Pero lo que está claro es que Caulifla formará parte de un nuevo personaje en el DLC en Dragon Ball Xenoverse 2. Y esto se tenía que comentar. Decidme qué os ha parecido el trailer. El aura de Gogeta espectacular. Aunque no han enseñado mucho. El aura de Gogeta espectacular. Lo vuelvo a decir. Y nada, gente. Quería dejaros esta reacción y analizarla un poquito, ¿no? Las escenas finales donde se presentó a Gogeta, se presenta a Kaba... Tal vez en un futuro Dragon Ball veamos escenas así. No lo sé. Espero que le deis al botón de like, que activéis la campanita, que me sigáis. Sobre todo en Twitter y en Instagram, que es lo único que pido. Y Twitch son las redes sociales que tenemos y que vamos disfrutando y colaborando por ahí. Y nada, chicos. Muchas gracias. Yo aquí para dar contenido de Dragon Ball siempre. No olvidéis que voy a subir toda la historia de Dragon Ball Xenoverse versión de Nintendo Switch. Porque no tengo la partida, porque quiero tener todas las visiones secundarias y tenerlo todo. Y estaremos todos juntos grabando esto. Así que nada, Saiyans. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Deja tu like, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias!